Bueno, si, mirá, estoy llenando el balde con la cantidad de caracoles, no los conté, pero debo ver como siguen. Y saqué tantos, 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 que los más chicos los voy a dejar vivir, los voy a estirar. ¿Los enfocás acá? Mirá, enfocarlos acá. ¿Y los pececitos? Estos son los más chiquitos, una cantidad impresionante. Y como ya está el balde lleno, prácticamente todos estos chiquitos los voy a tirar. Acá están las almejas. ¿Cómo se acerca? Igual que siempre, con... ¿Con cuál? Ah, con él, bueno, yo no voy a hacer, supongo. O, dobla la rodillita y baja la cámara. Acá tenés, mirá, las estrellitas de mar. Chao.